Y una moña que lo entregue, le rompo el saco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero nos dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos anti-boligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno Se igualan, si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamá mía no tenía pal aborto A más de la mitad de mi familia no le importo Por eso cuando mato la chicha no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos Si es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me salió de la calle Sigo activo repartiendo saranana al por mayor y al detalle Prende la banger, cultiva en la montaña Me siento como el vaquilla cuando estaba preso en Ocaña Y salimos a buscar el efectivo con legañas Estoy viviendo mi sueño americano desde España No sé por qué se extrañan cuando tiro un nuevo tema Yo siempre estoy bajo perfil